Por lo menos ocho personas lesionadas en estado que va de leve irregular es el saldo de un fuerte accidente en el cual participan dos unidades del transporte público y un vehículo particular. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Juan Pablo II a su cruce con la avenida Circunvalación luego de que una unidad del transporte público de la ruta 27 con número económico 2195 estuviera detenida sobre el carril de extrema derecha debido a una descompostura cuando fue impactada por la unidad TA049 de la ruta 258. Posteriormente una camioneta Venture en color azul se impactó fuertemente en la parte trasera del camión de la ruta 258. Los lesionados fueron trasladados por paramédicos de los servicios médicos municipales a diferentes puestos de socorros para recibir atención médica. La circulación de la avenida Juan Pablo II en el sentido que va de la avenida Circunvalación con dirección al centro de la ciudad se encuentra totalmente cerrada por lo que te sugerimos utilizar los carriles centrales. El conductor del camión de la ruta 258 quedó en calidad de retenido en la que son deslindadas las responsabilidades así como la conductora de la camioneta Venture en color azul. Hasta el momento se desconoce el paradero del conductor de la ruta 27 ya que según refieren las versiones se retiró del lugar a comprar unas refacciones y es por eso que dejó la unidad estacionada sobre el carril derecho. Hasta el lugar acudieron paramédicos de distintas corporaciones como lo son Cruz Verde, Cruz Roja y bomberos de Guadalajara así como elementos de protección civil y bomberos del municipio. El cierre de esta vía será por lo menos de dos horas por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y utilizar vías alternas. Reportó para Tráfico ZNG desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.